Vamos a comenzar a respirar lento y profundo por la nariz y vamos a ir sintiendo en cada respiración como la energía vital penetra dentro de nosotros, armonizándonos. Así sentimos como la luz, la paz, el amor va llegando dentro de nosotros. Esta respiración lenta y profunda nos irá introduciendo a un estado de calma, de paz y de armonía en el cual vamos a encontrar todo nuestro ser físico que se va a ir relajando lentamente. Para ello llevamos la atención de nuestra mente hacia nuestros pies. Vamos a visualizar como una energía y una sensación de un agradable calor que envuelve nuestros pies, los tobillos, las pantorrillas, las rodillas y los muslos. Procuramos de sentir como se relajan los músculos, todos los tendones, ligamentos y articulaciones de las piernas. Y vamos sintiendo ese agradable calor que va subiendo hasta llegar a las caderas, la cintura. Y mentalmente, en nuestra pantalla mental, podemos visualizar como la energía asciende imaginariamente a través de la columna vertebral. Y va descindiendo, va aflojando cada una de las vértebras. Aflojando todo el sistema nervioso que está a lo largo de la columna. Vamos a ir llevando así todo nuestro ser físico a un profundo relax. Sentimos como los músculos lumbares, los dorsales, los hombros, los brazos, los codos, los antebrazos, las manos. Se relajan también. Se aflojan los pectorales, los músculos abdominales. Vamos sintiendo como todo nuestro ser físico va entrando en un relax más profundo. Y sentimos que nuestra respiración se va haciendo cada vez más lenta y profunda por la nariz. Sintamos que en cada inhalación la energía del universo, la energía cósmica, llega y penetra dentro de nuestro ser. Trayendo nueva sabiduría, apertura. Vamos a utilizar también nuestra imaginación en poder visualizar y recrear nuestros órganos. Y para ello envolvemos en luz, visualmente, nuestros órganos sexuales, tanto por dentro como por fuera, purificándolos y limpiándolos. Los intestinos, el estómago, el esófago. Tratemos de visualizar como la energía contiene a cada uno de estos órganos, devolviéndoles el normal funcionamiento. La vejiga, los riñones, las glándulas suprarrenales, el hígado, el páncreas, la vesícula, el vaso. El corazón, los pulmones, la glándula timo. Y sentimos como la energía entonces va recorriendo cada parte de nuestro cuerpo, cada parte de nuestros órganos, llenándolos de luz y de amor. Sanando cada parte de nuestro cuerpo. Vamos visualizando, llegando al cuello, a la nuca, y allí también rodeamos de luz y de amor a la glándula tiroides, paratiroides, las cuerdas vocales, los ganglios. Y la energía va ascendiendo hacia la cabeza, donde finalmente vamos a relajar todos los músculos de la cara. Vamos a distensionar la frente, los párpados, las mejillas, la boca, la lengua. La energía interpenetra dentro de nuestro cerebro. Una luz amarilla se hace presente, brillante, rodeando el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro. La glándula pituitaria, la glándula pineal y el cerebelo. Sentimos como la energía recorre todas las neuronas, generando armonía y equilibrio en todo nuestro ser. Desde los pies hasta la cabeza, todo nuestro ser físico está en un profundo relax. Y esta relajación así durará todo el tiempo que cada uno de nosotros lo permita. Vamos a utilizar el sentirnos livianos, relajados. Utilicemos ahora nuestra visualización en nuestra pantalla mental, recreando y visualizando un túnel de luz. Ese túnel de luz que tantas veces hemos construido y por el cual vamos a ingresar. Vamos a ingresar a un plano diferente. Una conciencia, un nivel de conciencia que trasciende ahora a nuestros planos físicos. Y vamos a encontrarnos caminando en una playa. Vamos a sentir la arena tibia en nuestros pies. Cada paso que damos estamos en contacto con la arena, con el aire, del mar. Y sentimos inclusive las olas del mar llegando a la orilla con un sol de media tarde. Y así nos ubicamos en un lugar de la playa donde nos sentamos frente a la orilla del mar donde llegan las olas suavemente. Sintiendo el canto de esas aves marinas en un ambiente de gran paz. Vamos a concentrarnos mirando el sol. El sol es brillante, lleno de vida, lleno de luz. Y observamos cómo desde el hermano sol se desprende una pequeña esfera, un pequeño sol. que se desprende de él y a gran velocidad se desplaza hacia donde estamos nosotros. Este pequeño sol trae la sabiduría nueva, los nuevos códigos de luz, la nueva vibración. Vamos ahora a recibirla directamente. Y observamos cómo esa pequeña esfera de sol se deposita por encima de nuestro chacra corona. Vamos a observar que la energía empieza a proyectarse sobre nuestro chacra como quien derrama un cáliz sobre nosotros. Y esa pequeña esfera de luz abre camino penetrando por el chacra, ingresando por el canal central. Nosotros sentimos como un calor que se intensifica allí en esa zona y observamos como la luz expande mucho más del chacra. Una luz tornasolada que forma un verdadero, una verdadera flor de miles de pétalos. Esta pequeña esfera de luz se proyecta un poco más a través del canal central hasta la altura del entrecejo y allí activa nuestro tercer ojo, el chacra frontal. Sentimos que la luz intensa violeta se manifiesta creando la apertura de la clarividencia, expandiendo la luz. Ahora esta esfera desciende aún más hasta la altura del chacra de la garganta, el chacra del laringeo. La esfera allí se torna ahora en un color azul intenso, un azul brillante que se expande y sentimos que el verbo, la palabra, la activación de la creación en este chacra emocional se hace presente como si los pensamientos cobraran vida y el verbo estuviera ahí a flor de la piel. Sentimos entonces como ese calor intenso ahora se concentra allí en la garganta activando este chacra. Vamos a observar ahora que esa pequeña esfera de luz desciende aún más y se deposita allí a la altura del chacra cardíaco cercano al corazón, a los pulmones, a la glándula tima y su luz intensifica el color verde esmeralda brillando generando una apertura desde ese chacra activando nuestros sentimientos más profundos conectando nuestra verdadera espiritualidad expandiéndola a otros planos y a otras dimensiones. Sentimos un fuerte calor intenso a la altura del pecho. Así este chacra también ha quedado activado y esta pequeña esfera de luz continúa descendiendo por este canal central hasta la altura del plexo solar. por encima por encima del ombligo a esa altura notamos que ese sol que tenemos en el chacra umbilical se expande irradiando toda su luz como un tono dorado como si fuese un real sol y esta pequeña esfera de sol va activando nuestro sol central. así el plexo solar queda completamente expandido distribuyendo la energía hacia el resto de los chacras. Nuestra respiración profunda y lenta inhalándola sentimos ahora que esta pequeña esfera de sol desciende hasta el chacra sexual por debajo del ombligo. ahí en el punto jara sentimos que el sol se transforma en un color naranja brillante activando nuestro chacra sexual creador proyector de la vida el color naranja fortalece el temperamento desarrolla la voluntad y sentimos que el chacra está expandido cumpliendo su misión y finalmente esta esfera de luz continúa descendiendo hasta el punto del sacro allí hacia el chacra raíz donde vemos que toda la energía de la madre de tierra va conectando en este vórtice de energía y ahí el chacra raíz de un color rojo conectado al elemento tierra sentimos como la fuerza de la vida la absorbemos de nuestra madre tierra y esta pequeña esfera de sol imprime fecunda y combina esta energía finalmente la esfera sale por el chacra raíz y empieza a ascender por la parte de atrás de la columna observamos que la esfera va subiendo y sentimos ese calor que ahora asciende por la columna hacia la altura de la cabeza y se deposita allí nuevamente desciende ahora hacia el frente de nosotros esta esfera de luz y podemos sentir que todo nuestro campo áurico está expandido y esta luz del sol esta pequeña partícula del sol está frente a nosotros llenando de luz conciencia y amor vamos a meditar un instante recibiendo toda esta nueva sabiduría sabiduría de luz solar Amén. En comunicación podemos percibir la voz de nuestro Maestro, que siempre está a nuestro lado. Amén. Amén. Así sentimos como esta esfera de luz y de sol que está frente a nosotros llenando de energía y de vibración, vamos ahora a dejar que ella vuelva a su origen. Mientras vemos como nuestro hermano sol empieza a descender en el horizonte, sus tonos naranjas, brillantes colores empiezan a percibirse, vemos como la esfera a gran velocidad parte rumbo a su origen, vuelve al sol. Y nosotros sentimos una potencia en todo nuestro ser, sentimos la luz, la conciencia y el amor, la sabiduría, la voluntad. Sentimos todas esas fuerzas en nosotros. Nuestro ser está expandido. Así se ha depositado la semilla de la nueva luz en nosotros, con el apoyo de nuestro Maestro interior. Así vemos entonces el sol que desciende sobre el horizonte, observando ese momento especial, ese momento en que la naturaleza queda toda expectante. Nuestra alma se encoge. Nuestra alma se encoge. Y así podemos ver el sol que se ha ocultado detrás del horizonte. Y observamos como mágicamente pequeños puntos luminosos, las estrellas de más magnitud, empiezan a verse en la bóveda del cielo. Es el cambio. Es el tiempo y es el momento de regresar. Y sentirnos totalmente tonificados. Nos sentimos sanos. Sentimos energetizados. Y así comenzamos el regreso. Dejando atrás este lugar. Vamos ingresando por el túnel de luz. De regreso. Empezamos a sentir nuestras manos. Empezamos a percibir nuestros pies, nuestras piernas. Y suavemente empezamos a mover nuestras manos. También el cuello, la nuca. También el cuello, la nuca. Giramos de un lado y hacia el otro. Estiramos los pies. Los brazos. Y así, poco a poco, vamos a ir abriendo nuestros ojos. Nos sentimos llenos de vida. Completamente en paz y en armonía. Sentimos una verdadera unidad con el universo. Y agradecemos, damos gracias al universo por sentirnos en paz y en armonía. Gracias por ver el video.